Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. No se frenó el tratamiento. Lo que hicimos nosotros fue un pedido de suspensión del dictamen legal que realiza la asesora letral del Consejo, porque teníamos ya algunos puntos que teníamos que aclarar, porque el proyecto de Las Morenas va en paralelo con un proyecto que estaba por rango 3, en el cual ya se habían observado algunas faltantes, como era el número de la identificación catastral y una cuestión del desarrollo y la memoria descriptiva de lo que es la urbanización. A partir de eso nosotros trabajamos en la reformulación del proyecto y lo que decidimos fue suspender el dictamen, porque si una vez que volvemos a presentar el reformulado se tiene que volver a dictaminar, entonces se realiza dos veces el trabajo y se pierde el tiempo. La idea de mejorar el proyecto fue para que salga más rápido, salga de mejor sintonía y más ordenado el proyecto y poder avanzar más rápido con la necesidad que tienen los vecinos y poder satisfacer de alguna forma esta necesidad que tienen del derecho a la tierra los diferentes vecinos de la ciudad. Lo que respecta a los convenios o preconvenios que realizaba el instituto con los diferentes vecinos es una forma de identificar qué grupos y qué vecinos están con esta problemática, porque hacía muchísimo tiempo que no se realizaba un censo, recordemos que había mucha gente que decía yo me inscribí hace 15 años, hace 16 años y el instituto me llamaba, identificar todas estas personas porque en algunos casos fue solucionada su problemática y de esta forma saber qué tenemos. Las Morenas va a solucionar una gran parte de la problemática de Bariloche en lo que es el acceso a la tierra, pero tenemos que trabajar por más soluciones y este es el principio de todas las soluciones. Y la idea nuestra de este proyecto es que salga lo antes posible, es un proyecto muy importante para nosotros y le estamos dando la importancia que se merece, por eso emprolijando el proyecto no significa que va a salir mejor. A ver, esto no significa el retiro de la iniciativa y en primera instancia, ¿cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo respecto de estos preconvenios que hizo el Instituto de Tierras y Viviendas? Pues digo, fue para hacer un ordenamiento, el tema es que inclusive se había dado lotes en custodia de estos gremios que firmaron los acuerdos cuando el proyecto ni siquiera había ingresado al Consejo Municipal. Sí, lo que hicimos nosotros es, primero, no retiramos el proyecto, ni pedimos que se retire ni nada de eso, lo que pedimos fue un tiempo para representar un reformulado o un nuevo proyecto que ordene y que salga mejor el proyecto, porque creemos que tiene que salir. Con respecto a los preconvenios, para llamarlo de alguna forma, lo que hizo el Instituto fue un ordenamiento, una individualización y la idea fue ir comunicándoselo al Consejo también para que estén al tanto, no que se tome como que estaban preadjudicados ni nada de eso. Con respecto a la custodia de alguno de los lotes o algo, fue una necesidad en algún momento que hubo algunos rumores de alguna cuestión de usurpación o algo, donde nosotros también se le pidió a algunas instituciones que colaboren con nosotros, que están cerca también, para que el cuidado de la tierra, como siempre decimos, lo hacemos entre todos. Si vemos un movimiento raro, si vemos que hay alguien que está ingresando a un lote o algo, se informe y se informe al 103 y de esta forma el Instituto puede realizar las denuncias pertinentes en fiscalía con el caso de usurpaciones. Está muy claro nuestra línea contra eso, que es no nos vamos a sentar en la mesa del diálogo con terrenos usurpados o personas que estén en cuestión de usurpación y queremos evitar que llegara eso y disuadir de alguna manera.